Tiene hidrocefalia, no puede caminar y recibe ayuda del Ministerio de Desarrollo Humano para estar internado en el Hospital Garrahan. Vamos a tomar en contacto con ella porque hoy han tenido una actividad donde han podido intercambiar opiniones y sugerir por allí más acciones al propio Ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Fabiana Vallay. La saludamos a Verónica, entonces. Verónica, buenas tardes. Vanessa Olivares y Raúl Farrán te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Acá estamos en Buenos Aires, ya de marzo que estábamos con mi niño, que fue operado en el Hospital Garrahan en medio de abril, porque le operaron, le hicieron mala frase en el Hospital Raúl Farrán el año pasado de la pierna. La pierna izquierda quedó doblada cuando no se podía ni ponerle un pantalón ni cambiarlo de pañal, ni entraba ninguna silla de ruedas. Y bueno, me lo derivaron para acá, para el Garrahan, me lo traje. Y bueno, acá lo operaron en marzo de este año. Y su pierna, bueno, la quedó derechita, por lo menos para que él se siente en una silla, se lo pueda vestir, todo eso. Y bueno, ahora acá estamos en la casa de San Juan, de Buenos Aires, que está el Ministro. Le agradezco mucho a él, porque todo este tiempo que estamos, él nos da para los hoteles, los gastos, manutención, y el traslado a un taxi que tengo que llevarle dos veces a la semana al niño mío al controle. Y bueno, ahora le pedimos, los médicos me pidieron para ampliarle la casa, porque vivo en una vivienda en Pocito, que la vivienda no es grande, porque él tiene que estar todo el día sentado en una silla para que la pierna se vaya acostumbrando. Así que bueno, él ya me dio el ok, que sí, que me va a ampliar la casa para que el niño mío pueda estar cómodo y pueda manejarse, porque ese hueso a la pierna se le puede devolver, y ya los médicos ya no pueden hacer más nada, solo amputarlo su pierna. Y bueno, tengo que cuidarlo muchísimo, así que bueno, ahí le di historia clínica a todo el ministro, así que bueno, mañana se vuelven a San Juan y ellos ya me van a empezar a iniciar hasta que yo vuelva a San Juan, ¿ves? Así que bueno, le doy gracias porque está todo caro aquí, y bueno, él cada vez nos ayuda un poco más siempre, pero acá los hoteles, departamentos donde estamos, una semana por medio ya no aumenta, ahora estamos pagando casi 150 mil pesos, una piecita en un hotel por mes. Y bueno, tengo que tener para los pañales, tengo que tener para la comida, porque él es celíaco, así que bueno, todo eso el ministro, bueno, está con nosotros, está al tanto todas las veces, nos está llamando, nos está ayudando muchísimo, únicamente a mí y a todas las mamás que vinieron acá a agradecerle a él, ¿ves? Verónica, ¿cómo fue la reunión con el ministro? ¿Qué le dijeron respecto a todo lo que están pasando ustedes allá? No solo vos, sino también otras familias que están en esta situación de tener a su chiquito internado fuera de la provincia. Sí, una parte muy emotiva, porque hubo muchos casos con mamá de San Juan que no nos conocíamos, que mamá que dejaron a sus niños chiquitos allá, y bueno, mucho diagnóstico de distintos niños chiquitos, de gente grande, y bueno, todos nos emocionamos cada caso que contamos, ¿ves? Y bueno, los trucidos, hay mamás que pidieron que salgan los expedientes del suicidio un poquito más rápido, ¿ves? Claro. Él sí nos manda la plata, todo, pero a veces demora un poco, pero sí, ahora van a utilizarlo más rápido, van a tenerlo al tanto todo, porque son muchas mamás que están aquí, y son muy grandes los diagnósticos, la patología que tienen cada niño, ¿ves? Porque son casi la mayoría niños chicos que estamos acá, pero sí, todos le agradecieron de corazón todo, porque el ministro se porta, se porta bien con todo, nos está ayudando como tiene que ser, ¿ves? Por eso le doy gracias a él, al señor gobernador también, a todos ellos del Ministerio de Desarrollo Humano de ahí de la provincia, que no nos dejan abandonados todo este tiempo que estamos acá, porque hay gente que está hace dos o tres años, ¿ves? Claro. Verónica, ¿y hasta cuándo va a seguir el tratamiento de Mateo? ¿No tenés fecha cierta de cuándo lo van a terminar y podrías viajar a San Juan? Y no sabemos todavía nada, porque él tiene el hueso, ese se le fue para el costado la pierna, porque él tenía entre medio sus piernas, ahora se le fue para el costado, y así que ellos me están controlando todos los jueves, ¿ves? Y así que no sabemos, no sé si para hasta fin de año, o cuando sea un año de cirugía en marzo, volvernos, no sabemos nada todavía, ¿ves? ¿De qué parte de San Juan son, Verónica, ustedes? De Posito, de calle 5 a San Miguel. Ajá, ¿y dejaste más chiquitos acá? ¿Cómo ha sido tu familia? ¿Cómo se lo pone? No, no, él es más chico, mi otro hijo más grande está aquí con la mujer que también está con casos de trasplante de hígado, que está esperando un órgano ella, hace de medio junio, y así que mi hijo el más grande se vino ya acá, así que estoy con ellos dos acá, ¿ves? Él está en otro hotel, porque la suegra de mi hijo tiene hora social de docente, bueno, así que ellos están hospedados en otro hotel, ¿ves? Pero igual el ministro también la está ayudando, siempre la ayudó, ¿ves? O sea que la situación es realmente buena gracias al gobierno de la provincia, digo que los apoya y los asiste de manera permanente. Sí, sí, ellos están constantemente, más él, el ministro, a veces le manda un mensajito, sí demoran en ese día nomás, pero me los responde, me dice, sí, Nati, sí te voy a ayudar, sí te mando, y así. Y ustedes... Él siempre se ha aportado. Y ustedes ahí, los papás sanjuaninos, ¿tienen contacto? ¿Vos más o menos conocés los nenes sanjuaninos que están internados en el hospital? Sí, sí, tenemos... En el hotel donde estoy yo somos casi 10 sanjuaninos que hay. Bien. Son 10 familias, casi todos son niños chicos, ¿eh? Los más grandes son de 17 años, después todos son chicos los niños. Pero sí, el ministro le está ayudando mucho a ellos. Claro, y todos con un tiempo realmente importante. Bueno, vos me decías que está desde marzo, pero también comentaste que hay niños que hace un año o dos están. ¿Cómo? ¿Cómo? Te decía que también con un tiempo importante. Vos me decías que hace un año, pero hay niños que hacen más tiempo que están ahí en Capital Federal. Sí, sí, hay muchos niños que están hace dos años. Y yo vengo con este ya 14 años, con Mateo aquí, así que bueno, estoy acá. en el 2017 me fui después, en el 2021 volví recién a San Juan, tuve como tres años también yo aquí. Ajá. y bueno, por lo menos, tenemos la ayuda de ellos, porque hay provincias que se notan que no la ayudan, porque vemos todas las casas de provincias que están en el hotel, y bueno, sufren mucho las mamás, y nosotros tratamos también, a veces tenemos un paquete de fideos, tenemos un pedacito de carne, tenemos un aceite, y así nos ayudamos también, ¿ves? A otra mamá que no tiene, ¿ves? Bien, 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 bien. Bueno, Verónica, realmente te agradecemos el diálogo con nosotros, ha sido realmente muy amable, y deseamos que tu nene tenga un pronto restablecimiento, y que dentro de poco tiempo puedas volver a la provincia. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Muy bien, Verónica Ocio, mamá de Mateo Núñez, de 14 años, el nene tiene hidrocefalia, y no puede caminar, recibe ayuda del Ministerio de Desarrollo Humano, de la provincia, del gobierno de la provincia, ahí veíamos.